Saludos mis socios, nos encontramos en otra aventura más en otro vídeo más el día de hoy nos encontramos acá en la ciudad de David y específicamente en el parque de las madres llevándole a ustedes todo lo que acontece acá en este evento con los amigos de la UTP con sus 5K bien mi nombre es Ivette del Rosario Moreno soy la directora del centro regional de Chiriquí de la Universidad Tecnológica de Panamá nosotros hemos realizado esta actividad dentro de varios objetivos uno de ellos precisamente es nuestra relación con la comunidad en general y lo que hemos buscado a través de esta actividad es consolidar nuestros lazos con la comunidad a través de empresarios a través de egresados y sobre todo con el público en general nos sentimos muy complacidos que nosotros tuvimos la participación hoy de un grupo de corredores de boquetes así que estamos muy contentos de que ellos hayan participado que hayan respondido a este llamado también celebramos esta actividad dentro del marco del día mundial de la salud que se celebró en el mes de abril y es parte de lo que nosotros queremos impulsar dentro de la comunidad universitaria y llevarlo extensivo hacia la comunidad en general bueno muchísimas gracias ante todo por la cobertura en esta primera carrera caminata utp 5k esta actividad ha sido organizada por la universidad tecnológica en pro de buscar que nuestros jóvenes nuestros niños y Nuestra comunidad pueda tener más actividades deportivas, siendo elusivo a esto una actividad en el mes de la salud física y la actividad física. Entonces queremos agradecer a toda la comunidad que nos ha acompañado, no solo la comunidad utepista, sino la comunidad chiricana por habernos apoyado en esta primera versión. Y realmente les invitamos a que el otro año nos vuelvan a acompañar. Este ha sido un gran reto que hemos podido sobrepasar. Muchísimas gracias a todos los patrocinadores que creyeron en esta actividad. Y pues nada, agradecerles y pues la juventud y el deporte siempre deben ir de la mano con la educación integral universitaria. Muchísimas gracias. 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 Luego, ¿están preparados? ¡Mira, buen cantante de pesada! Empieza 5, 4, 3, 2, 1, ¡Arrañen! ¡Vamos a taxiar abajo! I see her rolling up, uber black Cadillac High-heeled boots and a sexy body full of tats Babies bad, oh baby's hella bad After her there ain't no coming back Wanna take a run at that I think she's feeling me, turn it up a few degrees My imagination of her body gets the best of me Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees I'm addicted to her, need her touching me Cause she got a bad little waist And we tearing down this place Off the liquor that we chase Got some egos to the face Baby, I don't need no space Coming closer for a taste Then I'll show you how I make Everything just fade away Cause she's like sex, drugs, cocaine That is so insane Jealous of her clothing As she wears up on that tight frame All game, no shame Baby, came here to play I feel like an addict Cause she's sex, drugs, cocaine She's got a fine little body and her mind's kinda naughty They say that once you taste it You can now replace it She could get you high All the dopamine inside Triggers fast once she's naked Her body's a creation They say the devil made her for his entertainment But even he couldn't learn how to contain it Her high heels make a damn good statement There is no replacement And her body by saying Cause she got a bad little waste And we tearing down this place Off the liquor that we chase Got some egos to the face Baby, I don't need no space Coming closer for a taste Then I'll show you how I make Everything just fade away Cause she's like sex, drugs, cocaine That is so insane Jealous of her clothing As she wears up on that tight frame All game, no shame Baby, came here to play I feel like an addict Cause she's sex, drugs, cocaine Because she's sex, drugs, cocaine Because she's sex, drugs, cocaine Also, then, if she creates sex Or she's sex, drugs, cocaine Cause she's sex, drugs, cocaine Because she's sex, drugs, cocaine Because she's sex, drugs, cocaine ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!